buenos días desde milán bueno buenos días no porque son las cuatro como veis voy un poco apurada porque vengo directa de madrid a ro he venido directa a una feria de proveedores que se llama linea pel voy a estar aquí cuatro días hoy es día 20 del 20 al 22 justo coincide esta feria con fashion week así que nada voy a estar haciendo un poquito un poquito de las dos mi vuelo se ha retrasado bastante debería haber llegado aquí hace una hora pero bueno algo es algo que he venido con la maleta directa porque si no simultáneamente hay varias ferias y por ahí está en línea como es tarde y es el primer día está ya yéndose todo el mundo este es el mapa de todo lo que hay no sabéis es que es enorme pero a nosotras nos interesa este el 9 fin por ahí estoy cao bueno ya he llegado a la estación central menos mal que nuestro hotel está literalmente o sea esta es la estación el hotel está aquí o sea menos mal porque es que además no sé si os he dicho ya que mi vuelo ha llegado con retraso porque la puerta estaba rota y han estado como una hora y media para arreglar la puerta pero es que ahora en el metro viniendo de la feria de repente el metro no cierra la puerta no cierra la puerta y yo bueno pues no sé la cerrarán he estado como 20 minutos parados en una estación pues no sé por qué el caso yo me estaba estresando porque además se me ha quedado el móvil sin batería menos mal que una vez llegase a la estación hay menos mal que una llegase a la estación no tenía que buscar el hotel porque está enfrente básicamente y se ve b&b hotels ahí estamos estoy flipando con una cosa y es igual de estuve la última vez aquí con mariana que también venimos a la feria estábamos tan cansadas que buscamos masaje tailandés cerca de nuestro hotel que estuvimos en el media que también está por aquí vale sabéis dónde está el el masaje tailandés ahí y esta es la puerta de nuestro hotel o sea suerte que no voy situation bueno menos es nada en oculto es silenciosa primer día toca madrugón tengo el primer desfile a las 9 y media quería haber salido a correr pero no he reunido ni las fuerzas y el sueño necesario así que vamos a prepararnos bueno tengo ahora el desfile de iceberg que la verdad es que creo que ha salido a última hora y no me he traído ningún look pensado para este desfile además he venido con equipaje de mano porque como sabía que una vez me fertilizase me tenía que ir directa a la feria pues no quería venir súper cargada el caso que he venido pues con lo justo innecesario en mi línea vamos madre mía ay dios porque esta no entra en mi enchufe que cosa tan rara voy a dejarme la piel ya preparada y si creo que me voy a me quiero maquillar y peinar antes de vestirme porque eso me va a facilitar luego elegir el look ese es el mejor truco que nunca han dado que me lo dio maría maría lava peinarte y maquillarte antes de vestirte o sea tiene todo el sentido de te vas a ver mil veces mejor con lo que sea que te pongas no sé cuántos vídeos llevo bueno cuántos años iba haciendo vídeos utilizando este producto este ya está me lo he traído a medio acabar pero no hay nada más satisfactorio que terminar productos sobre todo cuando estás de viaje y sabes que vuelves a casa como con menos cachagos bien bueno ya estoy vestida ya estoy peinada vamos a ver si adormamos este carito porque no hay nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el asiento de todo el mundo Está bastante full Nuestro asiento es aquí, bastante top ¡Muy top! La verdad, muy guay Acabamos de llegar al hotel Así de divina Me voy a ir a correr Porque hoy estaba tan cansada Que no me he podido levantar a entrenar Tengo además hoy el entreno más serio Que os lo dije en el video pasado Que es el de Farlek Así que nada, me voy a cambiar Y me voy pitando A ver si lo puedo hacer un poquito más corto De lo que realmente es Recién aterrizada en Milan Fashion Week Y hoy tenemos un entrenamiento de Farlek Así que vamos a vestirnos Fuera lentejuelas, accesorios y demás Y voy a ponerme este conjunto De Dash & Stars en granate Que me encanta La verdad es que hace bastante buen tiempo Así que aunque creo que correré en top Me voy a poner un cortavientos Por si acaso Riñonera, calcetines, zapatillas Y vamos a ello El entreno de hoy es de los que más duro se me hace Pero es lo que hay Así que a llorar a la llorería Tres bloques de dos kilómetros fuerte Y uno suave Esta vez he tenido que tirar de cabeza Porque no me apetecía nada Y me sentía súper cansada Pero bueno, deberes hechos Y a seguir con Fashion Week Hello, ya estoy duchada Se me ha olvidado grabar en horizontal, de verdad Siempre que me pongo a grabar En vertical, corriendo Que quería hacer un reel como running en Fashion Week Se me ha olvidado grabar en horizontal Pero bueno Ya estoy duchada Tenemos ahora un evento de Hogan Que además me mando unas zapatillas A los demás enseño Me encantan Lo que pasa es que estoy pensando Que no he traído nada para ponerme con ellas Porque no me acordaba de ellas Lo que decía Que tenemos que ir a este evento Que está un poquito lejos Y luego a la una Son las 12 y 10 a todo esto Y a la una tenemos una comida Con la persona que Como que nos ha ayudado A gestionar la Fashion Week y tal Así que obviamente es importante No sé si nos va a dar tiempo a ir a lo de Hogan Espero que se pueda ir después de comer Por suerte aquí no nos mandan tantas cosas Como en Copenhague Y me lo voy a poder llevar todo de vuelta En maleta de mano Son brutales Además naranjas Me encantan Me encantan porque Además son como Bueno Más o menos Unas vejas que tuve Que ya están destrozadas Así que nada Hacer un lookito con ellas ¿Cómo van esos looks? Divina Vamos de camino A comer Por aquí todo el equipo Mira eh O sea Me hacen sentir fatales Estas influencias Porque yo vengo como un martes cualquiera Y mirad Los outfits Por favor Tanta belleza No Vamos a comer aquí En Santa Lucía A comer A ver Esto es lo que había Es la panajota Increíble ¿Ves? 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 En Italia O sea No, espera, espera, espera Tu café con leche Y mi café Eso que era un largo No, era un café con leche Pero el largo de café O sea Hemos pedido lo mismo Solo que yo quería que me echase Ya pero esto es café normal O sea Este es nuestro tamaño normal Eso es No sé lo que Un chupito de café Esos tamaños presos Pero es un café con leche O sea Me ha molestado Primera parada De la tarde Sergio Rossi Bueno Hemos venido A la presentación De Jogan Tengo a que hagáis En el fotogop Es brutal Vale esto Vuelta al hotel A mirarnos De look Otra vez Ya sabéis Cómo va esto De las Fashion Weeks Así que No juguéis No juguéis No juguéis No sabéis que momentazo Ha sacado aquí una bola a la linterna Por favor, enciende la linterna O sea, nos hemos puesto en mitad de esta pared Con la puta linterna La gente, o sea, yo soy sujetando la linterna a Grace Para hacerse la foto Y los fotógrafos haciéndome fotos a mí Con la linterna en la mano O sea, deseo Deseando ver estas fotos No sé dónde Pero deseando verlas Esta chiquita nos ha pedido la luz Pero nos tenemos que ir Eso ¿Sabéis cómo le voy a hacer a Grace ir al hotel, no? De cultra Qué aventuras, eh, con Saravace Casi morimos ¿Gordí? No, 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 no Es que claro, luego mi madre dice Vas como una loca Mentira Último desfile del día Vamos a cambiarnos para ir a Edro O sea, estamos en un hotel Qué frío que hacía en... En la moto En la moto, no En Copenhague Maldita En la moto Hay que cruzar aquí ¡Hua! 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 Un segundo después Una marea de personas Bueno, hemos venido a cenar a la hora feliz Que si habéis visto algún vlog mío estando aquí en Milán Lo conoceréis porque siempre que vengo a Milán Esta adicción venir aquí O sea, es un garito que está en Navigli Que conoció mi madre hace unos cuantos años Diez años, o sea, que vino con sus amigas Y es un sitio donde el aperitivo es un buffet libre Entonces tú pagas la bebida Aquí el aperitivo en Italia es como muy común Pero normalmente como que te sacan un plato Con muchas cosas con las que puedes incluso cenar Pero es que aquí hay un buffet enorme Entonces nada, tú te pides tu vinito Moscou Mule, se ha pedido aquí mi amiga Una cerveza, lo que quieras Y ahora os voy a enseñar Ha ido la primera ronda Ahora vamos a enseñar Y es todo gente joven Hay ambientazo La verdad, es muy divertido ¿Cómo definirías tu plato? Es un menú infantil Que está patata Obviamente pasta Y aquí, bueno, aquí vemos más variedad Vemos calabacín, por lo menos Venga, nos toca No podéis venir a Milán y no venir aquí Mirad qué barbaridad ¿Estás feliz? Estoy demasiado feliz Y mirad Barra libre de tiramisu y de fruta Ya es que está pesado Eso Eso lo paga la empresa Oh, sí, pizza Oh, yeah Ella vale Pues sí, en lo que faltaba el menú Visita reglamentaria Al Duomo de Noche Anda para allá ¿Qué me das esto? Me has mirado fatal Puede estar más bonito Estoy súper triste Porque mañana Me abandonan Bueno, mañana tengo día de feria A todo esto Y estoy KO Y Grace y Fruis Se van a las 7 de la mañana Yo me quedo mañana Y el viernes Y la verdad es que estoy agotada Somos conscientes de que llevo maquillada el día entero O sea, he corrido con el maquillaje que me he puesto esta mañana A las 8 de la mañana Y son las 12 de la noche Literal 12 de la noche Para esta noche Qué sueñito Me acabo de dar un golpe No puedo más Voy a ponerme a subir stories Y a dormir Buenos días de jueves Siento que lleva siendo jueves Como 4 días Esta semana Está siendo larga Acaban de irse las chicas Que se vuelven hoy a Madrid Yo estoy por aquí He subido yo a por un café A la vez que ellas Para quedarme trabajando un ratito Y ahora es mi cara Porque es que Entre que no vivo pendientes Y tengo una cara de globo Porque he dormido como 5 horas Estaba contando ahora por Instagram Me parece mega incompatible Fashion Week Con cualquier otra cosa De tu vida O sea Tengo mi bandeja de entrada Del email Que va a reventar De mi email personal Y de mi email de trabajo Anoche me quedé Hasta la una y media Subiendo stories Porque de verdad O sea Al final estamos como Haciendo contenido 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 Y luego todo eso Hay que como procesarlo Y subirlo Pero en plan Sin pasarte Para que la gente No flipe A mi eso se me da fatal Porque como que Todo me gusta Todo lo quiero subir Y nada Me voy a poner ahora A terminar un par de cosas Que tengo que hacer Con el ordenador Luego en el tren Que tengo como Una hora hasta la feria Haré O sea Lo que puedo hacer Desde el móvil Y nada Me apetecía Moverme un poco Pero no sé Cómo va a estar La cosa De posible Si me va a dar tiempo He subido a por un café Al desayuno Creo que ya he dicho Y en rato Subiré a desayunar algo En fin A por el día No sé ni qué día O sea Siento que llevo Siete días aquí Vale Y es el segundo día entero Como os decía Ahora me voy a ir A Ro Que es la zona Donde está Lineapel Voy a hacerme Un intensivo De mañana Estaré ahí Como a las nueve y media Y sobre las tres Volveré aquí a Milán Porque tenemos Varias presentaciones Una de De Furla Otra de Fendi Tenemos la de Ahora tengo un follón mental Pero bueno Creo que tenemos Como cuatro presentaciones Mañana a primera hora Tenía un desfile Que me apetecía un montón Pero se nos pasó Confirmarlo a tiempo Y en principio Me quedo sin ir Me da rabia Porque me hubiera vuelto Si no esta tarde O mañana temprano a Madrid Y mañana me vuelvo Como a las siete de la tarde O sea Estoy aquí el día entero Pero bueno En fin Cosas De la vida Pasas que os dan Hoy llegan a Tichu Y por la noche Pues haremos plan Aunque no os voy a mentir Que a mí el plan Que más me apetece Es el del primer día El plan Comer lo que sea En la cama Y meterme a dormir Por favor A las diez de la noche Pero bueno Una no está En Milan Fashion Week Por los días Así que nada Yo os conté En el vídeo anterior Que el fin de semana Me iba a Londres Y es que literalmente Mañana llego a Madrid A las nueve y media De la noche Y a las siete de la mañana Tenemos el vuelo a Londres Voy a morir Es que lo peor de todo Es que llegamos de Londres El lunes Y el martes Tengo un viaje de Dyson A París No pasa absolutamente nada Porque la primera semana Me voy a Malvivas A visitar a mi hermana Que le ha hecho Mucho de menos O sea Yo estoy en esa fase En la que le he hecho Mucho de menos No quiero que vuelva Porque ella ahí está feliz Marta Si estás viendo esto I miss you But I love you Y te veo muy contenta ahí Espero que estés viendo esto ¿Sabes? Acuérdate de tu hermana Pero sí Esta es mi súper recompensa A estas semanas Del varal Me gustaría haber hecho Algo de deporte esta mañana Bueno Hablo de esta mañana Como si fuesen Las doce O sea las ocho y cuarto No todo se puede Voy a vestirme Y Nos vemos ya En el metro O en la estación O en la feria No sé No tengo mucho que aportar Bueno Pues días sin lentejuelas Vaqueros Tapatillas Y con mucho que hacer Por delante Me voy a llevar esto de abrigo Y ya Porque la verdad es que Tengo el metro enfrente Y no voy a tocar mucha calle Tampoco hace mucho frío Hace tipo Madrid A currar Mi gente De vuelta por aquí Mirad que día tan horroroso Hace hoy Si os digo que Mi pabellón está A diez minutos andando Este pasillo recto Y de stop A tomarme un café Que si a la una Estoy muy cansada Muy muy cansada O sea Entre que Hablar con los proveedores Me desgasta Mentalmente O sea es como que Todo el rato Tengo que estar pensando Además hablando en inglés O sea es como que Mi cerebro Trabaja El doble de rápido ¿Vale? Mi cerebro Va muy lento Me voy a quedar una hora más Que me faltan Dos proveedores Tres proveedores Que quiero ver Y me voy Oficialmente Se finí Y ya estoy De vuelta No sabéis Qué día De mierda Hace O sea Hace un frío ¿Qué es esto? Por favor Palo con el diazo Que hacía ayer Dios Ya estoy reunida Con el día de hoy La gente Sí Nos vamos A la presentación De Furla Evento Defending Mirad Que mona Natutu Que acaba de llegar Nos hemos venido Al Reside Fendi Que básicamente Es como la presentación De la colección Que literalmente Desfiló ayer Y bueno Al desfile No nos invitaron Pero aquí sí Cada uno Con sus posibilidades Mira qué pasada De este bolso O sea Me parece Un swing Todos acabados De material Heavy Y el chupachús De Pentix Mira qué pasada Bueno, 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 bueno Esta va a revaliar ¿Qué dice que tiene pelos? O sea Así salgo yo de la peluquería Que tiene pelos Madre mía Dice la otra Este sí que tiene pelos Hemos venido a un evento De Gianni Chiarini Nos han dado un bolsito Que es Eh, no, no está aquí Bueno, no está el seño Y nos lo van a personalizar A rotulador Me parece brutal Por aquí está El artista Este es el bolsito en cuestión Los macarras Han pintado todo esto De grafitis Hemos venido a cenar A un sitio que me he encontrado Por Google Maps Pero que O sea, no nos han servido aún Y ya Os lo voy a recomendar Porque es que Tiene una pinta De precio Está increíble Y es como súper auténtico Y a ver ¿Qué opinamos? Que nos ha encantado Nada más A mí aún no me han servido Pero Pastita Más pastita Mirad Qué guay Es un sitio Qué auténtico Guardároslo Mirad Qué pintón Bueno, acabamos de ir a la habitación Me he calado De arriba a abajo Eh, bueno A todo esto Me he dejado de la cámara Aquí todo el día Ahí Que está increíble No sabéis La rabia que me ha dado Pero bueno Nada, voy a dar una ducha Voy a lavarme la cara Voy a lavarme los dientes Son las nueve y cuarto Y ya hemos cenado Y ya hemos hecho todo O sea La vida es maravillosa Eternamente agradecida A la Sara del pasado Que le pareció buena idea Meter una mascarilla facial En la maneta Nunca se sabe Cuando te va a apetecer Darte mimos Hola No voy a hablar Porque si no Se me lo va a mover Esto Por todos los Buenas noches Gente Hasta mañana Salto a correr Con este tiempo De mierda Que pereza Que pereza Que pereza Que pereza Vaya divita Por dios Voy a ir al tubo Para llevarme Por no menos Una alegría Porque es que Que lástima Esto que estoy haciendo De correr aquí Con la lluvia En mitad de Nada Bueno Bueno Las zapatillas nuevas Están oficialmente estrenadas A ver Ahora Meter todo Empapado En la maleta Pues 14 kilómetros Aguantadísimos Me voy a decir Que desayunar Que me cierran el desayuno Y hoy Si quieren No me lo salto Mirad las vistas Morning Que guapa El desayuno Que merece Bueno Pues ya estoy duchada He estado De reunión ahora Y tengo que hacer el check out Tengo que hacerme la maleta Y bueno Estoy En fijama Con esta cara Y estos pelos Literalmente Todo mi equipaje Para cuatro días Que diréis Diente Mentira En Fashion Week No es suficiente We're ready Para el último día De vuelta aquí Pero es un día Hemos venido a una presentación De Geops Que es en un Fucking palacio O sea ¿Veis ver esta sala? Que barbaridad Es que estará aquí Es increíble Es increíble Es que me da un poco De pereza Bueno En general Siempre me dan Como pereza Estos momentos De gestiones Pero es que llego A Madrid Como a las 9 y media De la noche Que por suerte Como no he facturado Equipaje No tengo que quedarme Esperando Porque eso ya Así que me mataría Y mañana Y mañana a las 7 de la mañana Bueno A las 7 no A las 7 sale mi avión A las 6 de la mañana Tengo que volver a estar En la T4 Para volar a Londres Y nada Espero que hayáis disfrutado De este vlog Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!